Wikipedia, la enciclopedia colaborativa en línea que ofrece contenidos gratuitos en formato texto. Según SimilarWeb, Wikipedia se posiciona en la posición número 7 de páginas más visitadas en todo el mundo, por encima incluso de grandes empresas como Amazon, Netflix o incluso el propio ChatGPT con su página de OpenAI, ya que Wikipedia consigue de forma mensual cientos de millones de visitas mensuales y esto se traduce en una oportunidad, ya que vamos a poder crear contenidos por inteligencia artificial que se apoyen en la información ilimitada que nos puede dar Wikipedia. Es por ello que en este vídeo te estaré mostrando cómo podemos generar vídeos por inteligencia artificial que tengan una demanda con dos sencillos pasos y además esto lo podremos hacer de una forma totalmente gratuita. ¿Suena bien? Pues veamos el primer paso. Como primer paso de este bloque necesitaremos seleccionar un nicho. Para ello te recomiendo que selecciones uno que te encuentres cómodo o que conozcas mucha información sobre esa temática. Sin embargo, si estás más abierto a otra temática de vídeos que tengan una gran demanda o no tienes del todo claro cuál va a ser tu nicho, podemos apoyarnos a través de plataformas como ChatGPT para encontrar esos nichos con una mayor demanda. Sin embargo, necesitaremos que esté conectado a internet y esta es una funcionalidad exclusiva para los usuarios de pago. Es por ello que estaremos utilizando la alternativa de Google Bar. Y una vez estamos dentro de Google Bar, que por cierto, te recuerdo que todos los enlaces e información lo vas a tener abajo en la descripción, le pondríamos el siguiente prompt en donde le vamos a pedir que nos diga los ocho nichos más populares de Wikipedia. Le damos un intro y automáticamente nos va a empezar a hacer esta búsqueda dentro de Wikipedia. Genial y aquí tendríamos los ocho nichos más populares de Wikipedia que nos lo está proporcionando Google Bar. Yo para este ejemplo me voy a quedar con este quinto de aquí de geografía y ahora le acabo de escribir un segundo prompt en donde le estoy pidiendo los cinco artículos más populares de el nicho que hayamos seleccionado, yo el de geografía, en Wikipedia. Añade sus visitas mensuales y la url del artículo. Y ya tendríamos por aquí estos cinco artículos de aquí que como podéis ver nos está exponiendo cuántas visitas aproximadamente tiene mensualmente y la url de este artículo. Yo para este ejemplo me estaré quedando con este primer artículo de aquí que además si clicamos en la imagen vamos a aterrizar directamente en el artículo para comprobar que realmente el contenido que hay aquí nos interesa para el vídeo que vamos a hacer. Así que en el caso de interesarnos clicaremos en la url botón derecho y copiar y pondríamos este último prompt de aquí en donde le vamos a pedir que nos resuma la url que hemos seleccionado así que aquí lo pegaríamos para un vídeo de y aquí seleccionamos cuántas escenas queremos que tenga nuestro vídeo. Yo lo voy a estar haciendo con cuatro escenas así que lo dejaré por aquí y una vez tenemos las escenas también pondríamos los minutos que queremos que contenga este vídeo. Yo lo voy a estar dejando en un minuto así que quito los corchetes y dejo un minuto. Además le pedimos que nos añada el texto específico que tiene que narrar el presentador y las imágenes o vídeo que debería contener en cada una de las escenas. Le damos un intro y fijaros aquí ya tendríamos toda la información que necesitamos desde la escena 1 hasta la escena número 4 con una conclusión. En cada una de las escenas como podéis ver tenemos el texto que va a estar diciendo nuestro presentador que realmente será un avatar que hagamos por inteligencia artificial y además ya nos está recomendando qué imágenes deberían aparecer en cada una de las escenas para que el vídeo quede lo mejor posible. Ahora para pasar todo este contenido en formato texto a un vídeo creado por inteligencia artificial nos estaremos basando la plataforma de Virgo ya que es una de las mejores plataformas de inteligencia artificial para generar un avatar que contenga movimientos y gesticulaciones naturales. Para conocerla más a fondo paso directamente a compartir de mi pantalla y ver los siguientes pasos. Y para buscarla podéis clicar en el enlace de abajo en la descripción o encontrarla en Google a través de Virgoi. Damos un intro y sería esta primera de aquí. Una vez aterrizamos en su página web podemos ver que tiene un enfoque a la creación de vídeos por inteligencia artificial de avatares. Además si hacemos un poquito scroll para abajo podemos ver que cuentan con más de 300 avatares y más de 300 voces que además están en prácticamente todos los idiomas. Desde esta plataforma que estaremos viendo a lo largo de este vídeo vamos a poder crear incluso nuestros propios avatares con una foto que nosotros subamos aunque realmente esta foto solamente va a estar moviendo la boca acorde al texto que va a estar diciendo. Sin embargo los avatares que nos aparecen por aquí predefinidos que vamos a estar escogiendo para este vídeo van a hacer unas gesticulaciones y movimientos con las manos que va a hacer que sea un vídeo muy natural. Sin embargo si quisiéramos crear un avatar que contengan estos movimientos naturales para tener un nivel un poco más profesional podríamos estar utilizando su apartado de business ya que también tienen esta posibilidad en donde nos van a poder crear un avatar por ejemplo de nosotros mismos clonando exactamente nuestras gesticulaciones y hasta voces. Esto si os interesa dejádmelo por los comentarios y haré un vídeo al respecto con un avatar mío de esta funcionalidad aquí. Además tened en cuenta que en sus planes de precio vamos a poder estar utilizándolo hasta dos minutos de una forma gratuita aunque si queremos tener más minutos u otras funcionalidades adicionales como una exportación en full hd entre otras funciones podríamos mirar algunos de estos planes de pago. Sin embargo yo lo estaré haciendo una forma gratuita así que lo que voy a estar haciendo va a ser descargar la aplicación para windows aunque tened en cuenta que también lo vamos a poder estar utilizando en la versión web y en la versión móvil y esta última la estuvimos viendo en este otro vídeo de aquí. Una vez ya tengamos descargado el archivo lo instalaríamos pero en mi caso como ya lo tengo instalado directamente voy a abrir la aplicación. Una vez abramos la aplicación de Virgo aterrizaremos en esta página de aquí. Desde aquí podemos ver el número de minutos que tenemos restante en mi caso dos minutos ya que me acabo de crear una cuenta. Desde aquí ya podemos estar viendo todos los avatares que vamos a poder estar seleccionando aunque como os comentaba antes también vamos a poder estar utilizando una funcionalidad llamada talking photo en donde vamos a poder estar subiendo nuestra propia foto para hacer que nosotros mismos o una imagen que creemos por inteligencia artificial esté hablando el texto que nosotros le pongamos. Desde aquí también tened en cuenta que vamos a poder estar utilizando la función de plantillas en donde de una forma más rápida vamos a poder hacer que nuestro vídeo quede de una forma visual con menos pasos. Sin embargo yo lo estaré haciendo desde cero para ver todos los pasos y funcionalidades de esta plataforma así que le doy a la home y le voy a dar a create video. Desde aquí tened en cuenta que lo vais a poder hacer en un formato 16 noveno es decir como este vídeo youtube que estáis viendo ahora mismo o utilizar el de 9-16. Este se suele utilizar en formatos verticales como los vídeos de tik tok o los real de instagram así que yo voy a utilizar los 16 novenos y le voy a crear vídeo y una vez aterricemos aquí lo primero que os recomiendo es que generéis tantas escenas como queráis en vuestro vídeo. En este ejemplo habíamos hecho cuatro así que voy a clicar en el símbolo de más vamos a poder clicar en diferentes plantillas pero yo nuevamente lo voy a dejar vacío así que le doy un clic y así sucesivamente hasta las cuatro y voy a dejar una adicional por si tuviera algún cierre. Ahora me voy a la primera escena que es la primera que voy a estar modificando y lo primero que quiero cambiar va a ser el avatar así que directamente clico donde pone avatars y selecciono cualquier otro que yo quisiera. En este caso voy a seleccionar este de Harry y le doy a ok y ya lo tendríamos por aquí. Este avatar realmente nosotros vamos a poder modificar su tamaño simplemente arrastrando aquí al igual que incluso hacerle una rotación para que esté haciendo el pino. Yo lo voy a estar dejando recto y más o menos en este tamaño de aquí. Una vez tenemos esto tened en cuenta que el avatar lo vamos a poder poner en un full body aunque también cuando estemos compartiendo una pantalla o un vídeo también vamos a poder cambiarlo al modo circular y esto probablemente lo pongamos en alguna de las escenas restantes. Sin embargo yo lo voy a estar dejando en full body. Ahora antes de cambiar aspectos visuales vamos a irnos a Google Bart y vamos a pegar el texto de la primera escena. Así que le damos a botón derecho, copiar, volvemos a Virgo y lo pegaríamos aquí donde pone text script. Genial y una vez lo pegado como habéis visto la plataforma automáticamente sabe detectar el idioma del texto que hemos puesto y automáticamente me ha seleccionado el español. Esto corresponde a la voz de inteligencia artificial que vamos a estar utilizando. Si clicamos aquí vamos a poder cambiarlo a otros idiomas e incluso si queremos variaciones del idioma español clicaremos en language y ahora seleccionamos spanish y fijaros como tenemos muchísimas voces español desde el venezolano, uruguay, argentina, méxico, españa, perú y bueno en general la verdad que bastantes voces. Yo sin embargo me voy a estar quedando con esta que me ha seleccionado automáticamente. Así que le doy a ok y dejo tal y como lo tenía. También ten en cuenta que vas a poder modificar estos parámetros de aquí si la voz la quisieras ajustar un poquito más. Además cuando hayamos seleccionado nuestra voz también vamos a poder quitar o poner subtítulos. Simplemente clicamos en cualquier parte del fondo y aquí automáticamente nos ha dejado seleccionados los subtítulos. Si lo quisiéramos quitar simplemente lo desmarcaríamos. Aunque yo lo voy a estar dejando. Además ten en cuenta que también vas a poder estar seleccionando una música de fondo y éstas están libres de copyright así que la vamos a poder estar utilizando en plataformas como youtube para que el vídeo pueda ser monetizable. Yo para este ejemplo estaré escogiendo esta música de aquí y le doy a use. Ahora también vamos a poder estar modificando el volumen de esta canción para que no se solape mucho con la voz. Así que yo lo voy a estar dejando al 10%. También importante respecto a la voz que va a tener este avatar y es que si clicamos en este botón de aquí vamos a poder estar subiendo otro audio que generemos una voz por inteligencia artificial a través de otra plataforma o incluso grabar nuestra propia voz directamente desde la plataforma e incluso extraer el audio de un vídeo para que lo esté diciendo esta avatar de aquí. Además desde estos botones de aquí vamos a poder estar modificando el texto. Si yo clico aquí podemos decir que lo expanda, que lo ponga un poquito más resumido, que lo ponga con un tono más profesional entre otras funcionalidades. También vamos a poder hacer la traducción a otros idiomas aunque esto no lo voy a estar haciendo aquí. Y también para que sea lo más natural posible vamos a poder añadirle pausas. Imaginaros que aquí quisiera añadir algún vídeo o alguna imagen que le quiera dar un poco más de énfasis, le daría simplemente pausa y ya automáticamente me añadiría una pausa de 0,5 segundos. Si clico de nuevo me añadiría otra de 0,5 segundos y borrándolas pues ya no la tendríamos. Una vez tenemos ya seleccionado nuestra voz y nuestro avatar vamos a cambiar un poco más los aspectos visuales en base a esta escena. Así que me vuelvo a Google Bart y aquí me estaba recomendando que pusiera un globo terráqueo en el espacio. Así que si clicamos en el fondo y clicamos en background vamos a poder estar seleccionando entre diferentes fondos que nos aparecen aquí. Aquí tenemos diferentes categorías y yo para la primera escena voy a estar seleccionando esta de aquí. Además vamos a poder incluir stickers y aquí vamos a poder estar buscando si hay alguno que se adecua al vídeo. Y aquí también tenemos diferentes categorías para encontrar el sticker de una forma más fácil. Aunque yo no voy a estar utilizando ninguno. En este aspecto como no tenemos ningún globo terráqueo podemos irnos a plataformas como la de Pexel que es esta plataforma de aquí en donde vamos a poder estar descargando fotos y vídeos libres de derechos de copyright. Así que voy a buscar aquí y aquí ya tenemos diferentes imágenes que nos podría valer. Aunque yo para este ejemplo me voy a estar quedando con este vídeo de aquí. Así que para descargarlo clico aquí y lo descargamos en la resolución que nosotros queramos. Yo para este ejemplo lo estaré haciendo en HD. Le doy a descargar tamaño. Una vez lo tenemos descargado podemos volver a Virgo y desde aquí le damos a la pestaña de import y seleccionaríamos el vídeo que nos hemos descargado y ya empezaría a subir. Este vídeo por defecto está enfrente de todo así que le doy a botón derecho y mover al fondo. Ya tendríamos de nuevo aquí al presentador y aquí ya tendría mi primera escena. Ahora haría exactamente lo mismo para editarlo en las siguientes escenas. Además ten en cuenta que conforme vayas añadiendo escenas y texto o grabaciones para que diga el avatar automáticamente vas a poder ver aquí cuánto tiempo te queda restante del gratuito que te da esta plataforma. Así que teniendo esto claro me voy a quedar editando las próximas escenas y te voy a mostrar luego los últimos pasos y el resultado final. Genial y ya tendría aquí el resultado. Aquí he estado dejando la primera escena tal y como lo había enseñado. En la segunda escena lo he cambiado al modo circular como os comentaba antes y he puesto otro vídeo de fondo por aquí. Para la tercera escena como está explicando las tres capas principales de la tierra y directamente le he puesto una imagen con un fondo gris de la propia plataforma. Y para la cuarta y última escena le he añadido una en donde aparece otro vídeo de una persona andando por la naturaleza y en el cierre he dejado simplemente un vídeo en donde aparece la tierra tal y como me lo estaba recomendando Google Bar. Todas estas escenas le he mantenido la misma canción a un 15% y para ver el resultado y poder exportarlo simplemente le daríamos aquí a export. Y como yo tengo la versión gratuita lo podría hacer en HD. Así que clicamos en 720p. Vale acabo de modificar el vídeo que tenía en la última escena y en la primera escena por una imagen ya que me estaba haciendo de tiempo. Ten en cuenta también que cada vídeo realmente vas a tener que hacer una exportación de unos 30 segundos si quieres que sea gratuito. Yo para este ejemplo tengo ahora más de un minuto de vídeo así que acabo de poner la versión de pago para poder hacer la exportación. Así que ahora sí le daría a exportar en HD y aquí lo empezaría a procesar. Aquí mientras se está exportando y aprovechando lo que acabo de ver de los 30 segundos lo que te recomiendo es utilizarlo en formato vertical para hacer ese contenido de reel o tiktok en donde podamos informar una forma más corta. De esta forma podemos estar creando diferentes vídeos con esta duración que son ideales para plataformas como tiktok, los reel de instagram o incluso los shorts de youtube. Aunque si realmente quieres que el vídeo tenga una duración mayor como ya acabo de hacer en este ejemplo tendrás que tener la versión pro como ya acabo de poner. Genial y después de aproximadamente un minuto ya tendremos aquí el vídeo. Vamos a ver qué tal ha quedado. Bienvenidos a nuestro viaje por la tierra, nuestro planeta hogar. En este vídeo veremos cuatro escenas que nos darán una visión general de la tierra, desde su origen hasta su importancia para la vida. La tierra se formó hace unos 4.600 millones de años a partir de un disco de gas y polvo que rodeaba al sol. Al principio, la tierra era una bola de roca caliente y fundida. A medida que se enfriaba, la corteza se formó y se solidificó. La tierra tiene tres capas principales, la corteza, el manto y el núcleo. La corteza es la capa externa y es la que habitamos los humanos. El manto es la capa intermedia y está compuesto de roca fundida. El núcleo es la capa interna y está compuesto de hierro y níquel. La tierra es el único planeta en el sistema solar que alberga vida. La atmósfera, el agua y el suelo de la tierra proporcionan los elementos esenciales para la vida. La tierra es el único planeta en el sistema solar que alberga vida. La atmósfera, el agua y el suelo de la tierra proporcionan los elementos esenciales para la vida. Y bueno, ¿qué te ha parecido que hayamos conseguido esto de una forma tan sencilla? Déjame por los comentarios qué te pareció y comparte si realmente te gustó. Como estamos viendo, actualmente tenemos toda la información y tecnología para poder embarcarnos en un proyecto que aporte valor. Los caminos son muchos, tan solo elige aquel con el que te sientas más cómodo y con el que disfrutes del progreso y los logros que consigas con tus objetivos. Gracias. 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 Gracias.